Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Bueno, hay que analizar siempre las cosas por todos los ángulos. Hasta ahora sus separaciones no significa que piensen diferente, piensan igual. Puede ser una estrategia que están empleando para tener más votos, mejor dicho, más representación en las comisiones y en la Junta de Portavoces. En el caso de Vido no me sorprende que lo hagan, porque de esa manera tienen más representatividad. O sea, un grupo que era uno solo representante, ahora tienen cuatro o cinco representantes. Y esos son votos, finalmente. ¿Pero este hecho de que el libre sentido se demorone, no creen que es un evitamiento? La verdad que no. O sea, acá, fíjense ustedes en el enfoque global del gobierno. No variado, no cambiado. El Ministerio de Salud ha nombrado ahora a quién? De Secretario General, al abogado de la AMAD. O sea, todo es lo mismo. No perdamos el enfoque. Este es un gobierno comunista. Que el presidente sea comunista o no, ese es otro tema. Pero el gobierno es comunista. Está direccionado por gente que no la vemos. Está atrás, tras bambalinas, direccionando y dirigiendo las cosas. Así que no perdamos de vista ese enfoque, porque si no, perdemos. Tenemos que estar seguros que es eso. ¿A qué le dice usted que se debe a ese fundamento del abogado de la AMAD y 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 de la AMAD? Justamente a reafirmar su presencia y al decir, acá estoy yo. Yo sigo gobernando de atrás e influyendo en algunas cosas. O sea, ese es el gobierno comunista que tenemos. ¿Cómo ve usted esta declaración del señor Daniel Torres en torno a la televisión de Azul Carreño? Mi solidaridad con la congresista Azul Carreño ha sido maltratada de una manera increíble por un Premier. Si el Premier debería renunciar, el Presidente debería sacarlo de las orejas. No merece una censura porque perderíamos una posibilidad con él. Pero merece que el Presidente lo saque. Si respeta a su madre y el Presidente, que lo saque, porque ha ofendido a todas las mujeres. ¿La Ministra de la Mujer tampoco ha criticado lo que ha dicho por el Premier? A la Ministra de la Mujer hay que censurarla. Ahora, las respuestas que ha dado realmente son asombrosas. Asombrosas para lo mal, ¿no? ¿Cómo puede ser una Ministra de la Mujer que diga que el Premier es un caballero? El caballero no tiene ni el nombre, ni la letra siquiera. Ahora, congresista, buenos días. El día de mañana sesiona la Comisión Permanente para aprobar supuestos nuevos cambios, su recomposición, dado que hay cinco congresistas, entre ellos el congresista Norma Yarro, Marcamoyana, incluso el mismo Valdemar Sarrón, que no podría integrar esta Comisión, su Comisión debido al reglamento del Parlamento. ¿Qué le parece esta nueva recomposición? Y también quería consultarle en qué sustenta usted el hecho de decir que se trata de un gobierno comunista, hecho, con hecho, digamos. Lo de la Comisión Permanente sigue lo que está en el reglamento y las acciones que tienen que continuar. O sea, es parte de la rutina del procesamiento. Esperemos que cumpla con su tarea y se pueda reafirmar los cambios que se han hecho, y sea la subcomisión se reúna y haga la votación que tiene pendiente y que las cosas caminen con más velocidad. Estamos con una velocidad muy lenta. ¿Y por qué digo que es un gobierno comunista? Porque es comunista. O sea, sus integrantes que están atrás son comunistas. Perú Libre, su ideología es comunista, marxista, leninista. O sea, no hay nada que cubrir. Ellos mismos lo han dicho. Ellos lo reconocen. ¿No? A confesión de parte, relevo de pruebas. Yo digo porque en el gobierno, en el Ejecutivo, no solamente es más, ¿no? Hay personas mayores, personas de Perú Libre. Algunos son integrantes de Perú Libre, pero no todos. Es decir, decir que este es un gobierno comunista, quiere decir que Aníbal Torres y los ministros todos también comunistas. El tema es el siguiente. El gobierno es comunista y los que están son simpatizantes definitivamente si no lo hubieran aceptado el puesto. Es igual que con la corrupción. ¿No? El gobierno es corrupto. Sus ministros están avalando la corrupción. Son corruptos, también cómplices de la corrupción. No se... El sistema democrático es así. El ministro es responsable por las acciones del presidente. Y si están ahí, quiere decir que están aceptando esa situación. Están aceptando de que el presidente esté haciendo actos de corrupción y trate de defenderse o ocultarlos. Los 190 elementos de convicción de la Fiscalía de la Nación son más que suficientes para que todos se enteren de qué es lo que está pasando en el gobierno. Gracias. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. Hasta la próxima.